Hoy en su discurso ante la cumbre CELAC Unión Europea en Bruselas, el presidente Gabriel Boric llamó a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente también reiteró sus críticas al gobierno de Nicaragua y respondió a los cuestionamientos al homenaje que hizo en Madrid al ex juez Baltasar Garzón. El informe es de nuestra enviada especial a Europa, Daniel Tirz. Fueron dos días de intenso trabajo, bilaterales, declaraciones conjuntas, exposiciones en el pleno y una serie de negociaciones para llegar a una conclusión común entre los 50 líderes de Europa, Latinoamérica y el Caribe congregados en la cumbre CELAC Unión Europea. Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Pero pese a todos los esfuerzos, no lograron aunar posturas y terminaron con una declaración firmada sin unanimidad con la oposición de Nicaragua, producto de diferencias en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial. Durante su exposición ante el pleno, en poco más de seis minutos, el mandatario planteó también que es necesario que Europa vea y entienda a América Latina y el Caribe como iguales, y cuestionó las sanciones que se han aplicado contra países como Cuba o Venezuela. No debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día, o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de seis millones de venezolanos. Pero a su vez, tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agravar el problema. Las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando la solución. La intensa agenda del mandatario en Bélgica también incluyó un encuentro con la que es para muchos la mujer más poderosa del mundo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue parte de la firma de una asociación estratégica en cadenas de valor de materias primas entre Chile y la Unión Europea. Además, el presidente sostuvo una bilateral con el canciller federal de Alemania, participó de una reunión informal con el primer ministro de Grecia y un encuentro de líderes progresistas, al que asistieron, entre otros, los mandatarios de Brasil, Argentina y España. Y fue durante su declaración final que aclaró el motivo del reconocimiento entregado al juez Baltasar Garzón en Madrid, tras las críticas de la oposición por el rol que tuvo el jurista en la demanda de Bolivia a Chile en la Haya por un acceso soberano al mar. El reconocimiento al juez Baltasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad en materia global y en particular en el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet y no por otras gestiones que ahora haya realizado como jurista. Concluido el segundo y último día de cumbre CELAC Unión Europea, el presidente dejó este lugar para trasladarse hasta Ginebra, Suiza. Desde Bruselas fue el trabajo de Orlando Chales en las imágenes y Daniel Tiers para Televisión Noticias.